...el defensor de los torneos largos, pero cualquiera que lo hace con los torneos cortos te lo rebate muy fácilmente diciéndote lo mismo. Silva, Denin, sí, 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 Denin... ¡Gooooool! De Boca Unidos, los dos en casi 13 minutos. ¡Lo hizo Denin, señores! Llegaron todos los goles juntos. ¡Boca 3! ¡Chacarita 1! Bueno, así sale Chacarita, perdiendo la pelota...